Gracias, presidenta. Hoy el PSC, o mejor dicho, el Partido Separatista de Cataluña, nos presenta una proposición de ley por el procedimiento de urgencia extraordinaria para crear un fondo agrario. Pero lo que el Partido Separatista de Cataluña ni todos ustedes saben es que los agricultores y ganaderos no piden ayudas ni dinero. Lo único que piden es que les dejen trabajar como ellos saben y como han hecho toda la vida. Tanto ustedes como el Gobierno de la Generalitat no se han tomado nunca en serio la agricultura, la ganadería ni el mundo rural, también llamado la Cataluña vaciada, a quienes han prometido y engañado tanto. La verdad que en lo de engañar o cambiar de opinión tienen ustedes un buen maestro, eso hay que reconocerlo. Todos ustedes son los culpables de la situación que vive la gente del campo, la pobreza, la despoblación y sus problemas. No se puede negar la necesidad de impulsar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y al mundo rural, hablando claro, impulsar a la gente que nos da de comer. Pero no bajo el paraguas de la Agenda 2030, esa agenda impulsada por globalistas y secesionistas que pretenden ser los dueños del mundo desde un despacho en Bruselas. Ya les avancé en su día que esas políticas, bajo el amparo de esas ideologías, supondrían la desaparición de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas, la destrucción socioeconómica del mundo rural y que aceleraría la despoblación en Cataluña. Hoy el sector agrario está afectado por el encarecimiento de los combustibles, del pienso, de los fertilizantes, por la falta de relevo generacional y por la competencia desleal. Las consecuencias son nefastas, la pérdida socioeconómica, la despoblación en el mundo rural y el encarecimiento del suelo agrario, entre otras. También está afectado por una plaga, una plaga de gobernantes perversos que se oponen consciente y duramente a la verdad. Una plaga de gobernantes inmorales que llevan años sin escuchar al sector, que lo han abandonado. Una plaga de gobernantes corruptos que engañan, que no buscan el bien común, sino el rédito político. El campo no puede estar dependiendo del dinero público y de las limosnas que se dan desde la Administración. No es admisible que se continúe ninguneando y maltratando al sector ante la inoperancia y la pasividad de los políticos que gobiernan nuestra región y nuestra ración. Y especialmente está afectado por la falta de previsión, la falta de planificación y la falta de gestión del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Mundo Rural. Todos recordamos las heladas de 2022 que sufrieron los agricultores. El gobierno se cuelga la medalla y dice que para hacer frente a este desastre aportará 40 millones de euros, 2.340 euros por hectárea a la fruta dulce asegurada y 1.170 euros por hectárea a la fruta dulce no asegurada. ¿Saben cuánto dinero acabaron recibiendo nuestros agricultores? De los 40 millones, solo 18. ¿Por qué? Porque el Departamento incluyó requisitos innecesarios, ellos, como siempre, poniendo trabas y maltratando a nuestros agricultores. Hablemos de las ayudas directas de la PAC, que corresponden a nuestra región, que están dotadas de 210 millones de euros y afectan a 40.000 agricultores y ganaderos. La Comisión Europea autorizó el anticipo de ayudas directas, que podrían ser de hasta un 70%. Solo 13 regiones solicitaron hacer los pagos anticipadamente, pagos que se efectuarían en el mes de octubre de este año. Seguro que se preguntan si Cataluña era una de esas regiones. Pues la respuesta es que no. Ahora nos dirán aquello de que Madrid es la culpable. Pues no mientan. La Generalitat recibió el dinero del Estado de la Nación. Es la Generalitat quien tiene responsabilidad de gestionarlo y es la Generalitat quien ha frenado que el sector agrario pueda cobrar anticipadamente las ayudas. Y así no. Así no se defiende al sector agrícola ni al ganadero de nuestra región. Por cierto, en Castilla y León, donde gobierna Vox, sí que se han adelantado el pago de las ayudas en un 70%, lo máximo que se podía. Como pueden ver, nosotros sí que nos preocupamos por el campo. En el proyecto de ley que debatimos hoy se recoge la situación demoledora de la falta de relevo generacional. En el año 2021 solo recibieron ayudas directas de la PAC 279 jóvenes, mientras que en 2015 fueron 677. Nuestros jóvenes agricultores lo tienen claro, muy claro. Por eso el mes pasado solicitaron la dimisión del secretario de Agenda Rural del Departamento de Acción Climática. Por inacción, por el retraso del pago en las ayudas directas de la PAC del ejercicio 2023 y la gestión de daños provocados por la fauna salvaje a los cultivos. Sin embargo, el secretario de la Agenda Rural Oriol Anzón sigue en su cargo cobrando más de 96.000 euros. Ya sabemos que de responsabilidad van escasos, como de dignidad y honestidad. Las políticas de la Agenda Rural serán un fracaso, porque tienen su fundamento en la Agenda 2030. Algunas de las medidas de la Agenda Rural garantizan la rentabilidad de las explotaciones agrarias y el valor del producto. Se ha promovido la simplificación administrativa y burocrática. ¿Han bajado impuestos y tasas al sector? Pues la respuesta vuelve a ser que no. Como les he dicho antes, sus políticas basura y el modelo agrario impuesto por la Agenda 2030 supone la desaparición de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas, la destrucción socioeconómica del mundo rural y acerera la despoblación en Cataluña. En la exposición de motivos se recoge que la Generalitat ha aprobado la Programación de Desarrollo Rural 2023-2027, formada por el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, PEPAC, y por el Desarrollo Rural de Cataluña. Ambos programas disponen de un importe total de 687,8 millones de euros, de los que 527,8 millones se enmarcan dentro de la PEPAC y 160 millones corresponden a la PDR de Cataluña. Estos programas se supone que están consensuados y ajustados a las demandas del sector agrario y forestal. Sin embargo, antes del inicio de su ejecución, ya hace en corto el Partido Separatista de Cataluña, PSC, presenta esta proposición de ley para crear un fondo agrario con los ingresos que provienen de los impuestos que se recaudan de las nucleares. No me negarán que esta propuesta es de un gran cinismo, cuando lo que ustedes pretenden es cerrar las nucleares. También se hace referencia a las ayudas que recibirán para las inversiones en mejora y modernización de regadíos. Llevamos años que no se han efectuado políticas idóneas para la viabilidad de cultivos de nuestra región, y la medida que se propone en este proyecto de ley es insuficiente, como lo es la dotación que se hace en los presupuestos generales de 2023, donde se dotó a la comunidad de regantes con solo siete millones de euros. La falta de modernización de las infraestructuras de nuestros canales de riego o la falta de ayudas directas para paliar pérdidas y sobrecostes de producción, la falta de flexibilidad de la PAC o la falta de medidas fiscales nos lleva a la larga agonía del sector agrario, de un sector estratégico para nuestra región. Desde Vox siempre hemos defendido y defenderemos a nuestros agricultores, ganaderos y a todo nuestro mundo rural, pero nunca lo haremos obedeciendo a sus políticas donde imponen su histeria ecologista, su agenda de la ruina, sus políticas de género y donde despilfarran el dinero de todos los catalanes. En definitiva, políticas que para nada tienen que ver con las necesidades reales del sector agrario y del mundo rural. No tengo claro si les guste mucho la fruta, la verdad, y menos la nacional, ya que ustedes favorecen a los de marruecos, pero si siguen así van a quedarse sin ella. Muchas gracias.